Avanzamos hacia adelante, creo que Fernando también, todo el bloque está en donde buscamos alternativas para esto, es decir, hay que sacar 5 de acá, bajar en esto, para poder llegar a esa cosa. ¿Cuál es lo que vos decís? ¿En qué tendríamos que nosotros ceder como trabajadores? No, 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 pero es que hay cosas que todos tenemos que poner un granito de arena. Sí, todo bien, pero hay muchísimas cosas para achicar, menos que el trabajador tenga que achicarles algo. No, 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 a ver. No vamos a hacer ni una guardia ni nada, aunque para achicar hay en todo el lado para achicar. Bueno, pero a ver, pero todos nos tenemos, nadie te está tocando el bolsillo, yo no te estoy tocando tu bolsillo, yo estoy diciendo que es necesario, yo te estoy diciendo necesario porque es un bodo. Porque vos decís que nosotros también debemos poner nuestro granito. En esto, si no ponemos un granito de arena todos, es muy difícil, porque si vos te vas a poner en esta posición y decís, mirá, acá hay cosas que de nuestra parte vamos a mejorar, de aquella parte va a mejorar, de aquella parte va a mejorar, si no, no vamos a llegar, si no, no vamos a llegar absolutamente... Nosotros ya estamos, venimos cediendo en varias cosas, hay gente que salió por el agua, para las partes que necesitaban agua, no aprendimos más gomas porque entendemos y a nosotros también lo está haciendo mal. Lo que yo les vengo a pedir es que, por favor, salgan al pueblo, recorran las calles y como concejales, realmente empiecen a trabajar por la gente y que la gente los vea. Nosotros lo pusimos acá, entonces, yo como ciudadana y vecina les pido, por favor, salgan a la calle, recorran y pongan ustedes por el pueblo también, no solamente por nosotros los empleados, porque nosotros ya venimos siguiendo mucho, hace 40 días que estamos durmiendo dentro del municipio y en la calle, por un aumento que nos corresponde, no es un aumento, es amortar a lo que es la economía, ¿me entienden?, entonces, por favor, nosotros no vamos a ceder. Con ese sí tuvimos una situación acá desagradable y eso lo hicimos, que lo venían alquilando, que dejaban vehículos sin arreglar desde el municipio, en favor de amigos de funcionarios. ¿Qué? ¿Puedo hacer una diferencia? Hace 40 días que nosotros nos laburamos, fíjate lo que es el pueblo, y ustedes nos trataron de vago, y el pueblo estaba limpio y no había cloacas rebalzadas, y ustedes nos trataron de vago. Ahora vayan a ver cómo está el pueblo, a ver si éramos vago con las pocas cosas que tenían. Gracias. Gracias.